¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Diez segundos para la inserción! ¡Cinco segundos y fuera! ¡Contenedor de riesgo biológico localizado! ¡Vayan hasta su posición! ¡Front desplegado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pasa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dron activado. Dron listo. Dron listo. Dron listo. Dron listo. Dron listo. Defensores eliminados. Victoria para los pescadores.